Hola a todos, soy Harv, y os voy a presentar la nueva variante del Asus Zenbook Touch UX31A. Se trata de una modificación sobre el modelo que se presentó el verano pasado, basado en la plataforma Ivy Bridge, con pantalla táctil de 13,3 pulgadas, resolución 1920x1080 puntos. Es un panel IPS, para un portátil ultraligero, de menos de 2 kilos, que sí ha ganado algo más de peso con respecto al modelo anterior, precisamente por el cristal que recubre toda la pantalla. Estos son los conectores que podemos encontrar en el lado izquierdo del portátil, USB 3.0, entrada y salida de audio, y un lector de tarjetas. Al otro lado encontramos otro puerto USB 3.0, un conector mini micro HDMI, un conector mini VGA, y la conexión para el transformador de corriente. El formato sigue siendo el mismo, mantiene el teclado iluminado. Ahora se ha mejorado incluso el sistema de almacenamiento, con un disco duro más rápido, que permite arranques desde suspensión en menos de un segundo. La pantalla es completamente multitáctil. Podemos ver aquí cómo es capaz de leer varias pulsaciones al mismo tiempo. Sigue con el mismo sistema de sonido Sonic Master, y las configuraciones son similares a las existentes, con procesadores Core i5 y Core i7 de bajo voltaje. Se mantiene también el touchpad multitáctil, con soporte para Windows 8, y con un sistema de programación gestual a medida. Y como veis, se ha mejorado bastante el aspecto de la pantalla, con esta pantalla sin marco, completamente de cristal. El portátil sigue siendo prácticamente el mismo que el modelo anterior. Sí tenemos que tener en cuenta que añade algo de peso con la pantalla, y que al ser un cristal tiene bastante más reflejos que en el modelo anterior con la pantalla mate. Mantiene también la misma configuración de colores, el mismo tipo de acabado en aluminio, aluminio cepillado en una única pieza, y tiene pocas opciones de intercambio, simplemente el disco duro. Viene con 4 GB de RAM, no se puede ampliar, y la conectividad ya la conocéis. También añade Wi-Fi, Bluetooth, con chip Intel, lo que nos facilita el acceso a tecnologías como el WIDI, o también la tecnología antirrobo, antirrobo de Intel. Como veis, este es el nuevo ZenBook Touch, y es el referente de Asus para los próximos meses, antes de la llegada de Haswell. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.